La palabra papá significa mucho, significa transmitir educación, tratar de que no sea un niño exitoso, sino que sea un niño feliz. Mi vida cambió, ahí sí como dicen, en un giro completamente, porque las cosas que hago y todas las cosas que hago, las hago siempre pensando en el bebé y obviamente en mi familia, o sea, ya no soy solo yo, ya pienso más en ellos. Pues es bien alegre, porque al final tenés alguien que sigue tus pasos, cualquier cosa que tú hagas, la mínima cosa que tú hagas, por ejemplo, está siguiendo lo que tú haces, usted te puede dar cuenta con el tiempo. Mi primera reacción fue felicidad, es una felicidad tan grande que solo uno estando en esa situación sabe lo que es. Lo primero que pensé fue en que complementaría mi vida, una situación que realmente vino a llenar mi corazón de lo que hacía falta y es eso, el amor puro, el tener a una personita cerca de uno. Lo que más disfruto es dormirme como José Roberto, o levantarme con él cuando él me estaba besando, e inclusive cuando ponía una con sus huevos de leche. Y me abraza, y sus sonrisas, sus sonrisas son las que más me gustan. ¿Ve qué chicos? Lo que más disfruto es esto, ¿eh? Ah, ya. El tiempo con él, ¿verdad? Es lo mejor. Bueno, yo por mi hijo creo que estoy dispuesto a dar mi vida por él. Podría hacer cualquier cosa, podría hacer cualquier cosa. Y yo creo que lo más importante de un papá es ser el ejemplo para su hijo, porque él está siguiendo sus pasos. Y uno ya en esta situación ya entiende muchas cosas que los papás le decían, ¿verdad? Entonces ya uno va entendiendo un montón de cosas y un consejo que se disfrute en cada momento con su hijo, es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.